La gente suele hablar de lo agitado y caótico que es el mundo hoy en día. Algunos argumentan que la misma tecnología que se creó para hacer la vida más fácil ha hecho lo contrario. Así que ahora muchos ahora están tomando descansos de las redes sociales y haciendo ayunos del internet. Sin embargo, las luchas de la vida no son nada nuevo. Siempre nos han abrumado la necesidad de buscar un lugar de refugio. Bienvenido, bienvenida a esta última lección de nuestro manual de Escuela Dominica. Lección número veintiséis correspondiente al veinticinco de agosto del año dos mil veinticuatro. La unidad número cuatro salmos no davídicos con el tema refugio en la presencia de Dios. ¿Qué dice? Si oramos y le pedimos a Dios su ayuda, su dirección, su fortaleza, su refugio para que podamos nosotros no solamente entender, sino que militar en esta palabra. Señor y Padre celestial, entramos al trono de tu gracia en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, para agradecerte por la vida, por la salud que nos das y también por esta palabra que nos vas a dar en esta ocasión. Ilumina nuestras mentes, toma el control del ambiente de nuestras mentes, de nuestros labios. Habla a través de mi Espíritu Santo, usa mis labios y que esta palabra transforme nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. Y si estamos pasando, Señor, por el desierto, por situaciones difíciles, que podamos ser fortalecidos y encontrar ese refugio en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro tema dice refugio en la presencia de Dios. La verdad central dice la presencia de Dios es un lugar de refugio, fortaleza y liberación para el cristiano. No me gusta decir creyente, aunque aquí dice creyente, porque la palabra del Señor dice que también el diablo cree y no solamente cree, sino que tiembla. Muchas veces nos gana a nosotros. Nosotros muchas veces solamente creemos, pero no temblamos ante la presencia de Dios. El diablo sí. El versículo clave lo encontramos en Salmos, capítulo 91, versículo 1. Dice de la manera siguiente. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué dice si lo repetimos? Yo no sé si usted conoce gente que ha usado la Biblia y especialmente este Salmo como un amuleto. Y dejan la Biblia abierta a media sala en el Salmo 91, creyendo que eso pues los va a librar del mal. Pero le cuento que el diablo conoce mejor la Biblia que muchos de nosotros. Cuando se le presentó a Jesús allá, mire, en el desierto, en la tentación, él usó la Biblia. Entonces, no crea usted que al abrir el Salmo o la Biblia en el Salmo 91, los demonios van a huir. No sabe qué es lo que hace huir al enemigo que usted y yo nos sometamos a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Ahora que someterse es obedecer la palabra de Dios. Eso es someterse a Dios, que mi voluntad esté sujeta a la voluntad de Dios, a los principios de su palabra. Entonces, más que sabernos el Salmo de memoria, vamos nosotros a hacer la nuestra, a hacer la rema, a militar 24-7 en estas promesas, en estos principios, en esta palabra. Ahora, si usted busca en las Sagradas Escrituras, el Salmo 91 no tiene título y la unidad que estamos terminando el día de hoy, esta semana, última semana de agosto, es Salmos no Davidicos. Entonces, ¿quién escribió el Salmo 91? Si no tiene ningún título. Dado que el Salmo 90 está asignado a Moisés, la tradición rabínica también asume para los siguientes Salmos sin título, que son composiciones de Moisés. El Midrash Tehilim dice, Moisés escribió 11 Salmos correspondientes a las 11 tribus. Así que podemos, sin que sea esto una doctrina, pues podemos decir que fue Moisés el que escribió el Salmo 91, porque está dentro de la unidad de los Salmos no Davidicos, o sea, los Salmos que David no escribió. Entonces, podemos asumir que fue el gran líder, profeta Caudillo Moisés. Y fue una persona que experimentó en su propia vida ese cuidado y protección de Dios. El Salmo 93, 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 el Salmo 95, presidente de Moisés. Y ahora yo quisiera llevarlo a usted con la ayuda del Espíritu Santo a dos polos, dos polos, polo sur y polo norte. espiritualmente mire los colos opuestos porque esta lección nos está nosotros exhortando a que nos refugiemos en dios pero ahora la pregunta sería en dónde las personas o en qué lugares las personas están buscando refugio en dónde en dónde las personas están buscando refugio miremos entonces a ver si usted y yo hemos cometido estos errores por los cuales ahora el espíritu santo nos va a confrontar nos va a redarguir y nos va a corregir nos va a instruir en justicia en la justicia divina en la justicia que encontramos en cada versículo en cada principio de las sagradas escrituras pregunta en quién confía usted mi hermano y mi hermana no no me diga así rapidito póngase usted haga hagamos una un autoexamen pongamos ahora el larga vista hacia adentro hacia nosotros hacia nuestra conducta estos ocho meses de este año 2024 y si usted quiere pues todos los demás años cuando usted y yo nos hemos encontrado en una situación difícil de escasez de enfermedades de problemas de adversidades en la vida de tentaciones etcétera a dónde hemos acudido miremos entonces aquí hay un versículo mire esto esta lección está basada en el salmo 91 pero es usted y yo lo conocemos muy bien lo sabemos hasta de memoria usted sabe que bueno los que me han escuchado saben que somos más pragmáticos porque dios así es mire nosotros a moisés dios le dijo que tienes en la mano moisés y moisés le dijo una vara pues extiéndela mire tenemos un dios pragmático jesús cuando sanaba aquel ciego que fue lo que hizo ni siquiera oró por él lo que hizo fue lodo escupió en la tierra y hizo lodo y le echó en los ojos y le dijo ve a lavarte al estanque entonces tenemos un dios pragmático porque usted y yo nos vamos a complicar la vida una vez entendamos esto mire vamos a confiar más en dios porque lo vamos a ir conociendo pero hay un versículo acá mire que nos quita ese esa ese velo nos quita nos destapa como decimos nos quita la tapa de los sesos salmos 14 2 dice el señor ha mirado desde los cielos mire desde dónde nos mira el señor y hay mucha gente que cree que que dios está hasta allá en los cielos y entonces está lejos y no va a ver lo malo que estamos pensando hablando o actuando no nos equivoquemos dios mire es todopoderoso es omnipresente está aquí y está allá al mismo tiempo el enemigo mire que el señor lo reprenda no puede es no tiene esa capacidad el señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda ajá mire cómo termina el versículo 2 del capítulo 14 de salmos alguno que busque a dios en otras palabras mis amados hermanos el refugio aquí mire está en dios pero este versículo nos dice que la gente no busca ese refugio en dios la mayoría no busca no buscamos ese refugio en dios mire el que entiende dice que es el que busca a dios es aquel que busca a dios es entendido aquella persona que busca a dios mire tiene entendimiento pregunta cuándo es que las personas buscan a dios o cuándo es que usted y yo buscamos a dios más a menudo cuando no tenemos dinero cuando estamos enfermos cuando estamos emproblemados alguien dijo mire que usamos a dios como cajero automático como bombero solo para que nos apague el incendio el fuego nada más el fuego de la prueba sin saber que dios mismo mire quizá nos está probando a ver en quién nosotros confiamos para dónde es que nosotros corremos primeramente cuando un animalito se ve en riesgo en peligro a dónde corre si hablamos de un conejo si hablamos de esos animalitos del campo corren a su madriguera y siempre tienen un vigía mire que está allá en una parte alta todos los demás están jugando o comiendo y aquel mire tiene la misión de estar allá como decimos nosotros ojo al cristo pelando los ojos a ver dónde está el peligro si no hay peligro si viene peligro a lo lejos lo divisa y da la alarma esa es la alarma que estamos dando acá en este canal iglesia seamos entendidos busquemos a dios 24 7 la palabra del señor dice orar sin cesar orar sin cesar 24 7 el salmista decía yo dormía pero mi corazón velaba mire el refugio que usted y yo la fortaleza y la liberación que usted y yo necesitamos solamente la podemos encontrar en dios solamente en dios el salmo 10 versículo 4 dice limpio en la altivez de su rostro no busca a dios mire quiénes son los que no buscan a dios los orgullosos todo su pensamiento es no hay dios que le parece pero cuando está la tormenta y aquellos truenos grandes que dice el ateo ay dios mío dice en isaías capítulo 9 versículo 13 que dice pero el pueblo no ha vuelto a aquel que los hirió no han buscado al señor de los ejércitos pregunta cuántos ayunos hemos hecho este esta semana que pasó o que estamos pasando cuántas horas oramos al día cuántos capítulos leemos de las sagradas escrituras al día miremos qué es lo que hace la gente pues dejemos a la gente miremos qué hacen muchos cristianos que dicen que creen en dios y que dios es su refugio isaías capítulo 31 versículo 1 hay mire sin h de los que descienden a egipto por ayuda en los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos y en los jinetes porque son muy fuertes pero no miran al santo de israel no buscan refugio en la presencia de dios ni buscan al señor sabe qué significa egipto el mundo hay del mire vamos a leer entre líneas este versículo 1 del capítulo 31 de isaías hay es un hay de dolor o sea los que no estamos o no están buscando mire esa fortaleza esa liberación ese refugio en dios sino que lo están haciendo fuera de los linderos de los del territorio de dios dice que van a sufrir dolor porque ese hay está sin h no es hay de haber sino hay de dolor y está hasta en con signos de interrogación van a tener mucho dolor los que buscan refugio en el mundo los que buscan ayuda en el mundo mire hay un banco que dice que es el amigo que nos ayuda a crecer mentiras esas son mentiras ellos son los que están creciendo hay cajas rurales por todos lados porque nos vamos a estar endeudando mis amados hermanos buscando mire ayuda económica en egipto en el mundo por qué quiere hacer usted un préstamo o por qué usted se ha endeudado mire hay gente que se endeuda para ir a pasear imagínese usted para comprar un vehículo dígame usted si eso es hacer uso de la sabiduría no si el vehículo cada día mire se va devaluando todavía usted mire no tiene el dinero completo para comprar todo el vehículo pues siga en su bicicleta siga en su caballito hasta mire que Dios le permita tener todo o comience a ahorrar yo no sé si usted conoce gente cristiana que desciende a egipto que busca en el mundo mire una ayuda una dirección van con los brujos van con los talismanes van con los que leen las cartas las cartas del tarot para que les digan si les va a ir bien si deben de hacer ese viaje o no cuando usted y yo mire tenemos al espíritu santo tenemos la palabra de Dios tenemos mire la presencia de Dios que nos da dirección que nos da mire guía lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino porque vamos a andar buscando esa ayuda o ese refugio en egipto mis amados hermanos en los caballos buscan apoyo imagínese usted que representan los caballos acá puede ser mire personas con poder con autoridad está bien que si usted tiene algún problema de seguridad pues llame a la policía pero primero tenemos que doblar nuestras rodillas mire nosotros los cristianos peleamos nuestras batallas de rodillas y le decimos señor tú eres mi refugio tú eres mi amparo y fortaleza mi pronto auxilio en las tribulaciones no temeré lo que me pueda hacer el hombre muchos confían en los carros porque son muchos o en los jinetes porque son muy fuertes pero no miran al santo de Israel ni buscan al señor jeremías 10 21 porque los pastores se han entorpecido y no han buscado al señor oiga mis amados hermanos por tanto no prosperaron y todo su rebaño se ha dispersado ¿qué le parece? no estamos hablando de gente que no conoce a Dios estamos hablando de los pastores de líderes de gente mire que tiene años de ser cristiana de ser evangélica pero que están desmayando su confianza en Dios ¿sabe qué dijo Joe? aunque él me matare yo voy a seguir confiando en él yo voy a seguir confiando en él entonces mucha gente mire anda buscando si usted está enfermo está bien que busque la ciencia médica mis amados hermanos porque Dios la dejó establecida pero no confiemos en los médicos confiemos en el señor en el señor mis amados hermanos ¿sabe qué dice la palabra de Dios? él mismo en su cuerpo llevó en el madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia por sus heridas ustedes han sido sanados primera carta del apóstol Pedro capítulo 2 24 y 25 antes eran ustedes como ovejas descarriadas pero ahora han vuelto al pastor que cuida que protege que los fortalece que tiene para ustedes una liberación especial antes ustedes buscaban refugio ayuda en Egipto eran descarriados buscaban refugio en el banco en los médicos no estoy en contra como les digo de buscar ayuda profesional pero su mente su corazón su confianza debe de estar en el médico de los médicos porque por sus heridas hemos sido sanados para el que cree todo lo es posible si usted mi amado hermano mi amada hermana está pasando situación de enfermedad en el nombre de Jesús enviamos esta palabra de sanidad por sus heridas usted y yo hemos sido sanados no solamente de sanidad física sino que también sanidad espiritual sanidad emocional sanidad sentimental mira hay gente que porque los han traicionado se cierran al amor y dice todos los hombres son iguales todas las mujeres son caprichudas desobedientes e irrespetuosas no usted va a encontrar una su Abigail usted puede encontrar una Esther usted puede encontrar una mujer de proverbios 31 10 como la tengo yo gracias señor por esa esposa virtuosa que me has dado cuantos hombres podemos decir así es que usted no conoce a mi esposa hermano viera que este es descendiente de Caín es prima de Coré de Nabucodonosor mire pues la palabra del señor dice que nuestra en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte como Dios mire como Jesucristo moldea a su novia con su palabra los esposos también moldeamos a nuestra esposa con palabras pero deben de ser palabras mire de elogio palabras de sabiduría no palabras que hieren el corazón entonces podemos seguir hablando mire de como muchas personas personas buscan refugio ayuda fortaleza y consuelo en Egipto hay muchas personas que están pasando situaciones difíciles en su país y sabe que es lo que que es lo que hacen buscan refugio en donde cree usted en Egipto podemos decir mire en el extranjero y abandonan su hogar cosa que Dios no aprueba mi amado hermano por tanto dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer no dice dejarás a tu mujer en tu país y te vas a ir para Estados Unidos no dice eso dice te vas a unir a tu mujer y los dos serán una sola carne mire hay que pedirle a Dios la dirección hay que pedirle a Dios esas ideas nuevas esas ideas creativas esas ideas ganadoras de negocio mire buenos ganadores no todo está inventado todavía hay mucho todavía que dar y aquí podemos seguir hablando acerca de esto pero ahora como Dios como Dios nos muestra o como podemos encontrar ese refugio en Dios mire esa ese lugar seguro está en Dios conocer a Dios como nuestro refugio nos permite confiar en él con mayor libertad ahorita mire viene otra enfermedad otra pandemia que le han denominado la viruela del mono no se ha terminado una pandemia y ya viene otra y hay un montón de gente que hasta se mira ya con ronchas con ronchitas con pápulas porque si la palabra del Señor dice caerán a tu lado mil y diez mira tu diestra más a ti no llegará no tocará peste nuestra morada estamos seguros en Dios pero también tenemos mire que hacer nuestra parte no ayudarle a Dios porque Dios no necesita nuestra ayuda usted y yo necesitamos la ayuda de Dios entonces se recuerda usted cuando salieron a pelear contra los amalecitas allá estaba mire Josué al frente de la batalla y Moisés Aarón y Ur estaban allá en una montaña en lo alto pero que estaba haciendo Moisés no le estaba pasando a Josué por medio de un audífono las tácticas no Dios les daba las tácticas de guerra y él se las pasaba a su comandante pero él estaba allá con las manos levantadas Moisés estaba con las manos levantadas mire y decía alzaré mis ojos a los montes y decía como es que decía en el salmo 91 ahí está la oración ahí está mis amados hermanos la confianza de este varón Moisés en Dios usted y yo tenemos que confiar en Dios ¿sabe por qué no confiamos en Dios? porque no le conocemos no conocemos a Dios nos hace falta bastante el apóstol Pablo decía todo lo he dejado por basura para conocerle más ¿qué le parece? mire lo que el gran apóstol Pablo buscaba o anhelaba era conocer más a Dios el que habita el abrigo del altísimo que es habitar es vivir con Dios es caminar con Dios es dormir con Dios es comer con Dios es trabajar con Dios es planear con Dios no temeré terror nocturno ni saeta que huele de día ni pestilencia que ande en oscuridad mire ahorita hay mucha gente que se está muriendo con esta peste porque es una peste mi mortandad que en medio del día destruya porque has puesto a Jehová que es mi esperanza he puesto a Jehová como mi esperanza como mi refugio como mi fortaleza al altísimo por tu habitación cuando estemos viendo televisión invitemos al Señor porque mucha gente no invita a Dios cuando está con su celular o frente al televisor porque están viendo cosas que a Dios no le agrada a Dios no le agrada altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal no te sobrevendrá plaga no te sobrevendrá peste ni virus ni mono ni nada de eso ni plaga tocará tu murada me invocará yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré te saciaré de larga vida dice el Señor y te mostraré mi salvación David un gran ejemplo de alguien que conoció a Dios como su refugio en distintos momentos de su vida David estaba huyendo de la gente que literalmente quería matarlo pero encontró seguridad en Dios en Dios está mi salvación y mi gloria en Dios está mi roca fuerte y mi refugio esperad en él en todo tiempo oh pueblos oh hermanos oh iglesia derramad delante de él vuestro corazón Dios es nuestro refugio Salmo 62 7 al 8 una manera fácil para hacer que Dios sea nuestro refugio es simplemente pedirle que lo sea ya le pedimos a Dios que sea nuestro refugio que corremos que corremos a él es más no nos salimos de su refugio de su sombra de sus alas ahí vamos a hacer nuestra morada ahí vamos a vivir 24 7 simplemente hay que pedirle hay que pedirle que sea nuestro refugio mis amados hermanos David dijo derramen sus corazones ante él eso es lo que David hacía todo el tiempo derramó su corazón a Dios respecto a lo que estaba pasando en su vida y le pidió a Dios que interviniera a su favor usted está pasando una circunstancia de injusticia doble sus rodillas no esté pensando en llevar allá su causa ante la corte de los hombres mejor llevémosla ante la corte celestial Dios es nuestro refugio sin embargo eso no significa que él nunca nos llevará a situaciones difíciles o peligrosas Jesús condujo a los discípulos a una barca sabiendo muy bien que se avecinaba una violenta tormenta no le pidemos no le pidamos a Dios que nos quite la tormenta porque las tormentas son parte de la vida él no nos promete que no vamos a pasar tormentas o desiertos o situaciones adversas o difíciles pero si nos promete refugio si usted y yo mire moramos bajo la sombra del omnipotente que maravilloso esto es especial mis amados hermanos es maravilloso mi fortaleza y mi canción es Jehová él ha sido mi él me ha sido por salud dice salmo 118 14 necesita liberación Dios él mire nuestro amparo nuestro médico necesita necesitamos ayuda legal tenemos un abogado que no ha perdido ni un caso Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador Dios mío fuerte mío en ti confiaré tú eres mi escudo y el cuerno de mi salud mi refugio salmo 18 2 el tiempo ya se me está terminando he aquí Dios es salud mía asegúrame y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es Jehová Jehová el cual ha sido salud para mí Isaías 12 cree usted que está perdiendo las fuerzas espirituales es porque hemos estado poniendo nuestra mirada en la gente cuando usted y yo ponemos nuestra mirada en la gente mire se nos van las fuerzas cuando permitimos que el enemigo nos robe el gozo nos debilitamos porque el gozo del señor es nuestra fortaleza Isaías 40 29 él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor malos que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán Jehová el señor es mi fortaleza el cual pondrá mis pies como de sierva y me hará andar sobre mis alturas Habacuc 3 19 necesitamos paz Jehová dará fortaleza a su pueblo Jehová bendecirá a su pueblo con paz Salmos 29 11 en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú Jehová me haces vivir confiado está clamando a Dios durante los tiempos difíciles o está tratando de tomar las cosas en sus propias manos mientras camina con él pidámosle entonces a Dios que nos ayude a renovar nuestra confianza en él y que nos prepare para los desafíos de nuestra fe en el futuro que dice si oramos si le decimos señor queremos que tú seas nuestro refugio señor y padre celestial gracias por esta palabra que ha venido a tiempo y fuera de tiempo porque quizás hemos estado confiando en nuestra propia fuerza en nuestro propio talento en nuestro propio estudio señor perdónanos por favor y ayúdanos a conocerte más queremos conocerte más queremos amar tu palabra queremos vivir en comunión contigo señor para que tú puedas ser nuestro refugio nuestra fortaleza nuestro libertador liberanos señor libéranos de esos malos pensamientos libéranos señor de esos de esos vicios quizás señor de nuestro mal carácter de nuestra falta de confianza o incredulidad en el nombre de jesús señor como dijo aquel varón ayuda mi incredulidad quiero confiar más en ti así como lo hicieron señor aquellos aquellos hombres padres del pasado aquel caudío moisés aquellos cuatro señor hombres en babilonia daniel sadrach mesach y abendigo que les dijeron si ustedes no se arrodillan ante esta imagen los vamos a echar en el horno ardiente y a ellos no les importó porque tenían su confianza plena señor en ti así queremos confiar en ti señor y no importa las noticias señor de guerra de hambre de escasez aunque no hayan vacas en los corrales ni la vid de su fruto con todo yo me regocijaré y esperaré en jehová gracias señor en el nombre de jesús amén bendiciones mis amados hermanos y será hasta la próxima semana para estrenar nuestro nuevo material